Me acuerdo que, y esto viene desde hace un buen tiempo, no es reciente, no es de ahora, el tema de que hablábamos de la droga en nuestro país, que Chile siempre fue un país de paso. La droga entraba por el norte, se embarcaba y se llevaba a Europa, a Estados Unidos. Hoy día eso se acabó. Hoy día la droga llega para quedarse... ...de toneladas. Ya no es raro ver un decomiso de 2.000 kilos de marihuana creepy, de cocaína, de clorhidrato. O sea, estamos hablando de otro volumen, de otro nivel, estamos hablando que incluso ya no es solo vía aérea, porque hubo vía aérea el año pasado, en buses, terrestres, sino que también vía marítima. Estamos hablando de tráfico de armas, que venían desde Estados Unidos. Estamos hablando de bandas que son organizadas y que incluso en Chile, algo que nos jactábamos durante mucho tiempo, y hasta un par de años decíamos, en Chile no hay laboratorios, hoy día en Chile sí existen laboratorios. Y no solo en la zona centro, en el sur de nuestro país, en el norte, o sea, hay algo que pasó sin que nos diéramos cuenta para que llegara el sicariato, a instalarse a nuestro país, para que llegara el narcotráfico, a instalarse con laboratorios, con operaciones dirigidas por una persona que vive en Chipureo y que trae esta lancha con estas miles de kilos creepy. Algo sucedió, estamos hablando de tráfico de armas y no de un revólver, no de una block, estamos hablando de armamento de guerra, de UCI. O sea, ya no, efectivamente, hablamos de escopeta hechiza, hablamos de automática. No, la escopeta hechiza ya no se ha escuchado más, nunca más, es como antiguo, es del pasado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El narcotráfico llegó y empezó a pudrir el sistema. Bueno, hay algo que sí es muy complejo y es efectivamente esta sensación de impunidad generalizada o de la no denuncia. Hoy día las personas no denuncian porque en definitiva dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si esto no va a terminar en nada, quedan todos libres, no tengo tiempo. O tengo un narcotraficante viviendo al lado de mi casa y si lo denuncio me van a matar. Porque no confío en el secreto de la denuncia. Entonces, cuando uno, a propósito del stop, uno revisa la ficha de stop. Todos sabemos que hay sectores que están... Tomados por el narcotráfico. Tomados por el narcotráfico. Si uno mira la ficha de stop, que es donde están las denuncias, los casos policiales, se dan cuenta que hay cero denuncias. Cero. Entonces, uno mira el lugar y dice, bueno, esto vendría siendo el mejor lugar de Chile para irse a vivir porque pareciera ser que no hay ningún problema. Y ahí nuevamente estamos frente a un miedo rotundo a denunciar. Sí. Y obviamente la represalia, la forma en que el narcotráfico se toma, no solamente los sectores, se toma a los jóvenes, a los niños, a las niñas, muy, muy jóvenes. Y ahí efectivamente vamos a hacer un trabajo muy profundo desde la intervención completa de esos barrios. Barrios, y no solamente, cuando hablo de intervención, no me refiero solamente a tácticas policiales. Porque eso, hoy día sí, es bastante útil, se hace allanamiento, pero no supera el problema, ya está demostrado. Exacto, una gota de agua en el desierto. Es una gota de agua importante, pero para nada suficiente. Pero es como prueba de lo que decía el cambio de los tiempos, lo que decía el ex capillano, Pablo Walker. Sí. Antes, en algunos sectores vulnerables donde están tomados por el narcotráfico, los jóvenes, los cabros de 11, 12 años, querían ser acólitos. Hoy día quieren ser soldados. Eso quieren ser soldados. Y los llaman a ser soldados a los 10 años. Claro. Y los meten. General, ¿usted cree que va por ahí la solución? ¿Va por ahí implementar un plan que sea un poco más integral y que coordine de alguna forma a las policías con la fiscalía y con tribunales? Pero aclarar también que cuando me refería a esta intervención, me refiero a intervenciones psicosociales. Sí. Entrar, trabajar con los líderes de los sectores, son trabajo a largo plazo. Ingresar con apoyo psicológico. Nosotros podemos descubrir cuando hay, por ejemplo, deserción escolar, cuando hay un montón de situaciones que prenden alerta. Claro. Además de nosotros estar llamando siempre a denunciar. Nosotros tenemos un teléfono de denuncia seguro para que la gente pueda llamar de manera anónima y haga la denuncia, ha servido bastante. Pero además de eso, la intervención no sirve solamente de carácter policial, sino que tiene que ser completa. Social. Social. General, ¿va por ahí la solución? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la subsecretaria en el sentido de que, primero, la delincuencia requiere un esfuerzo integral. Ahora, también quiero precisar de que el stop es una consecuencia en el tiempo de lo que han sido los trabajos que ha ido haciendo Carabineros. Así es. Porque partió por el CIEC, que era el sistema integrado de estadística de Carabineros, después se pasó al STAT, después se pasó al PACIC. Y hoy día estamos en el stop. Y el stop está introduciendo algunas herramientas nuevas que son y que van en relación a la coordinación con los alcaldes, ¿cierto? Porque de acuerdo a la ley 20.502, la responsabilidad en el fondo de la seguridad pública y el control del orden público está en el Ministerio del Interior. Y por tanto, existen las subsecretarías de pensión del delito, qué sé yo, y estamos enfocados a poder coordinarnos de mayor forma. Incluso, ahora, en este procedimiento que se dio recién en Valparaíso, no estamos dando cuenta de que hay una descoordinación. O no, subsecretaria, y eso tiene una repercusión directa en la sociedad. Perdón, Germán. Sí, o sea, el stop no es nuevo. No. Existe. Ha cambiado el nombre. Ha cambiado el nombre nomás. No, pero... Se le han ido introduciendo herramientas nuevas. Es una evolución de los sistemas que ahora ha habido ya. Y si le han ido introduciendo herramientas nuevas es porque los anteriores no han funcionado. No, pero ojo que la forma en que trabajaba el STAT y después el PASIC terminó siendo siempre una herramienta mucho más interna de carabineros porque finalmente no había compromiso de las otras instituciones de participar. Carabineros siempre ha hecho este trabajo táctico policial, pero el tema está en que las herramientas que tiene carabineros no son suficientes para poder solucionar o para poder trabajar en la prevención. Hoy día tenemos un ministerio público que tiene que sentarse en la mesa y tenemos alcaldes que tienen que hacerlo. Y nos ha pasado, yo tuve la semana pasada una reunión con todos los comisarios de Chile y en muchos casos los alcaldes no quieren sentarse a trabajar en conjunto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no se sientan, porque creen que tienen una pérdida de tiempo, mandan representantes. Entonces el trabajo de coordinación institucional no puede ser voluntario, debe ser obligatorio. Y por eso es que el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley de esto, porque estas son políticas de Estado, no de gobierno de turno. Por lo tanto tienen que durar pasando los gobiernos que pasen, porque para las personas, cuando son víctimas de un delito, le da lo mismo si le responde el alcalde, el juez, el APDI, carabineros. Yo quiero justicia. Yo quiero justicia. Y me da lo mismo quién, pero el Estado tiene que protegerme y eso es así. Secretaria, nosotros aquí en el programa hemos tenido diferentes y diversos alcaldes de la región metropolitana, al menos, si me ayudo con la memoria, La Vintana, Cerro Navia, La Reina, Peñalolén, Las Condes. Con todos he estado reuniendo. Has estado reuniendo con todos. Y todos nos dicen que les falta apoyo de la autoridad central, que les faltan carabineros, que les falta financiamiento principalmente, que no tienen ellos como municipio la plata para hacer frente al delito. Y hoy día usted nos cuenta que los comisarios de Chile le dicen a usted que hay muchos alcaldes que ni siquiera quieren sentarse en la mesa para poder coordinarse, porque lo encuentran una pérdida de tiempo porque creen que no va a haber ningún avance. ¿Cómo se comunican esas dos realidades? Que hay alcaldes que digan que es pega del gobierno central y hay alcaldes que ni siquiera quieren sentarse a conversar. ¿A qué soluciones podemos llegar para la gente que nos está viendo hoy día y que es víctima, o que fue víctima este fin de semana del delito? Estos son paradigmas. La verdad es que, claro, cómo enfrentaba el alcalde siempre, desde su perspectiva, los problemas de seguridad, invirtiendo. Entonces, muchas veces postulando distintos fondos, desde la subsecretaría de prevención del delito, para llevar luminarias, y por otro lado, carabinaros desde la táctica policial. El tema está en que muchas veces no se entiende el valor que el trabajo conjunto puede tener desde la eficiencia del Estado. Nunca vamos a tener un carabinero en cada cuadro, aunque nos muramos de gana de tenerlo. Y nunca vamos a tener recursos ilimitados para poder enfrentar la delincuencia. Y es por eso que la coordinación y la focalización del esfuerzo, no solamente económico, sino también táctico, de la policía, es fundamental. ¿Y qué es lo que ha pasado también? Por ejemplo, los consejos de seguridad comunal, muchas veces han generado, o se han convertido en instancias más de catarsis que de coordinación. Entonces, y por la cantidad de comunas que hay en las distintas regiones y pocos servicios, o cantidad de personas en los servicios, muchas veces van distintas personas de los servicios, entonces cuesta mucho generar compromiso. El stop requiere que el comisario, el comisario, el alcalde, el jefe fiscal de la comuna, se sienten en la mesa y coordinen. No otras personas, no una medición, no un checklist de quién asista a la reunión, no. Porque mientras eso siga siendo así, como generando estas reuniones que todos creen que son como ya, vamos a cumplir, no. Así no funciona. Es que vamos a hacer en este barrio, que vamos a hacer en esta población. Y ojo, que va a incorporar, y este es un mecanismo que además se lo copiamos acá, Los que tienen de medición de los consejos de seguridad comunal establecen metas concretas y plazos. Por lo tanto, mes a mes, uno va revisando cómo se ha ido avanzando y cómo se va comportando el delito.